Música Es de madrugada y la alarma empieza a sonar Vuelve y me despierta una avalancha emocional Un buen desayuno con aroma musical Y una ducha fría para salir a caminar Luego en el camino yo me vuelvo a desviar Solo para simular una casualidad Y cuando yo la veo yo no sé cómo empezar Actúo como idiota buscando conversar Yo creo que yo me estoy volviendo a enamorar Perdiendo así poco a poco Toda la libertad que yo sentía Antes de escuchar su voz Estoy perdiendo la razón Es de mediodía el sol rayando sin piedad Vuelve y me remata un silencio tropical Pido un breakcito para naufragar por la ciudad Ando buscando sitio donde pueda almorzar Luego en el camino yo me vuelvo a desviar Solo para simular una casualidad Y cuando ya la tengo a dos pasitos nada más Me trago las palabras y se me olvida respirar Yo creo que yo...